Muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Raúl y os traigo hoy un desempaquetado inusual, lo que estamos acostumbrados aquí en el canal ya veis aquí el paquete de aquí atrás que es un metro de largo y pesa 12 kilos o sea que vamos a hacer el unboxing aquí en directo y a ver que contiene este pedazo de paquete quien ha llegado por correos express, la verdad que yo creo que va a valer más el envío que lo que lleva dentro vamos con el vídeo pues es la primera vez que después de 200 vídeos prácticamente subidos al canal pues no sé cómo hacer un desempaquetado de este calibre, ya veis un metro de largo y 12 kilos de peso me ha costado más el envío desde China que lo que lleva el paquete prácticamente están a la par y solo sé que me ha llegado desde la página de TomTop vamos a ver un poco el unboxing sorpresa que vamos a hacer, no lo vais a ver totalmente hasta que esté totalmente montado de este super paquete, ya os digo 12 kilos que pesa, o sea que el cartero se ha tenido que quedar a gusto después de dejarme este paquetazo en mi casa vamos a usar el cúter y vamos a ver que nos trae este paquete bueno pues ya he conseguido por lo menos abrirlo, vamos a ver esto lo que es aquí tenemos una especie de sábana o pantalla, no sé si sabéis lo que será aquí tenemos otra en color negro unas bolsas esto nos trae, vamos a abrirlo con velcro esto que será otra bolsa ah bueno ya se lo que es aquí tenemos esto muchos de vosotros a lo mejor ya sabrá ya sabrá por donde tiran por donde van los tiros esto lo cogemos que se nos ha caído otra bolsita que es igual que la anterior y esta igual que las dos anteriores que es esta de aquí o sea que tenemos tres aquí tenemos esto no se lo que es supongo que sea una bolsa de transporte porque no lleva más nada unas cajitas tenemos tres también igual que las bolsas esas y aquí tenemos a ver que es esto una pequeña bombilla de luz blanca o sea que tenemos tres porque aquí tengo dos más otra por aquí y otra por aquí tenemos tres bombillas más o menos ya los entendidos en el tema sabrán que es o intuirán que es aquí voy a hacer un unboxing diferente ya que este vídeo este vídeo no pensaba hacerlo porque esto es para uso personal pero bueno como es algo de China que viene de China también pues he considerado oportuno hacerlo esto supongo que será para sujetar lo otro que hemos visto una especie de trípode que lo dejaremos en el suelo no sé si se va a ver porque claro no puedo ponerlo todo es una especie de trípode aquí tenemos distintos enganches con rotaciones fundas que no sé si son funos o son otra cosa distintos enganches tenemos hasta cinco cinco enganches diferentes este es un box que no me va a durar media hora por lo menos otra cajita igual que esta el trípode que hemos visto antes pues es igual otro trípode igual tenemos tres y tres y tres un pequeño palito supongo que será otra especie de trípode ahora mismo si esto parece el Ikea todo por piezas vamos a ver luego quién lo monta y ya por último esto que es lo más grande la caja totalmente vacía después de doce kilos lo dejaremos por aquí uy que me llegó la cámara vale y esto que será parecen pesas a ver qué coño es pues más palitos que se supongo que serán para sujetar para sujetarlo todo bueno aquí tenemos más tenemos tres y tres y tres aquí tenemos tres otra especie de trípode bueno pues dejarme un poquito que lo monte todo y ya veremos que nos trae esta pequeña caja que me llegó desde la página de TomTop pues después de montar todo esto jugando a ser un poco Ikea pues ya veis aquí el set de iluminación que he montado que vale tanto para fotografía como para vídeo que se lo voy a usar yo ya que solo puedo grabar durante el día por la noche prácticamente con baja luminosidad con baja luz me limita mucho a grabar pues me he conseguido estos tres pequeños focos para darle una luz más intensiva y poder grabar pues cuando haya poca luz o por la tarde o por la noche y poder seguir grabando vídeos para aquí para el canal está compuesto las bombillas como habéis visto antes cada una de ellas de 45 vatios para que nos va a permitir dar una luminosidad importante y además como veis aquí son bastante altos dos metros de alto y este pequeño que es extensible es configurable regulable mejor dicho que es un metro de alto y es aquí que es ajustable tenemos aquí una bolsa de contrapeso y demás para poder ajustarlo y situarlo a la altura que queramos además esto no lo he usado yo de momento pero lo tiene también ese pequeño panel este trasero que se utiliza sobre todo en fotografía para jugar con las luces las sombras etcétera y le puede dar un campo bastante amplio para ahora de hacer fotografías y demás como veis bombillas de 45 vatios cada una lo que nos va a dar una luminosidad bastante amplia y también tenemos nuestro conector lógicamente con lo que nos va a permitir dar una luz bastante amplia ya veis aquí la potencia que da esta luz blanca para poder eso para conseguir más luz y dar mejor grabación de vídeo cuando hay menos luz las medidas del fondo de este telón trasero son 3 metros de largo y 2 de ancho o sea que podéis jugar bastante con esas medidas para hacer fotografías si os dedicáis mucho a la fotografía o a la iluminación y demás pues también os va a valer perfectamente este foco yo de momento os voy a usar estos 3 pequeños focos ya digo 2 metros de alto este de 1 metro de alto también incluso creo que se puede regular un poquito más y puede llegar hasta 3 metros esto de aquí grandes o sea que podemos jugar mucho con estos focos bueno pues ya habéis visto un poco el set que me he montado que yo de momento no lo he probado todavía no he hecho ninguna relación todavía con ellos os iré diciendo más adelante cómo funcionan y demás para aquellos que se quieran agenciar también algo parecido para fotografía o para vídeo es parecido para cualquier sitio ya os digo desde TomTop me ha tardado una semana por envío por Spain Express sin aduanas ni nada y la verdad que el paquete es bastante grande lo habéis visto un metro de largo y 12 kilos prácticamente vale más el envío que lo que lleva dentro y bueno si tenéis alguna duda suger en este comentario acerca de cualquier funcionalidad o uso de este pequeño kit pues dejadmela abajo en la descripción para poder responderos a todos a estas dudas que tengáis vosotros ¿de acuerdo? simplemente os recuerdo que podéis seguir la página oficial de facebook.com barra el rincón de China la cuenta oficial de Twitter y la nueva web del rincón de China.es simplemente es un vídeo informativo ya que no tenéis pensado hacer un vídeo una vídeo review de esto porque lo voy a usar personalmente pero bueno aquí lo dejo por si a alguien en un futuro o a un interesado os sirve este set de iluminación como habéis visto compuesto por dos focos grandes o dos trípodes no sé cómo se llama exactamente porque no me dedico a esto pues estos dos que son enormes creo que esta 2-3 metros de altura puede pillar 2 metros y algo y este pequeñito regulable y además de este telón trasero 2x3 o sea que es un kit bastante fiente y potente para fotografía y para vídeo espero que os haya gustado el vídeo si tenéis alguna duda ya sabéis abajo en los comentarios me lo podéis dejar y yo la responderé cuando pueda os veo a todos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal!